Cientos de campesinos paraguayos retomaron el martes sus protestas en Asunción para exigir al gobierno la cancelación de sus deudas. El presidente Horacio Cartes vetó una ley aprobada por el Congreso para condonar las deudas adquiridas por los productores con la banca estatal y privada. La medida afecta a unos 17.000 pequeños productores con una deuda de unos 34 millones de dólares, según líderes del movimiento campesino. El presidente calificó la medida de elemento proselitista de la oposición y advirtió que de regir la ley, el Estado debería erogar más de 3.000 millones de dólares, el 25% del presupuesto de gastos a cinco meses de las primarias presidenciales. Ambas cámaras del Congreso tendrán que volver a discutir la ley y necesitarán mayoría simple para aprobarla.